Todas son contestas ¿Por qué palpita y sí? ¿Por qué palpita? Como campana que se encamblita y sí ¿Por qué palpita? Es que la noche la pasa en vela y sí La pasa en vela como mar violento La cara en vela y sí, la cara en vela Tú me desvelas Puedes mi pecado Pa' maltratarme, sí Pa' maltratarme Como prisionero Por los gendarmes, sí Por los gendarmes Quieres matarme Pero a ti te apuntan Duras paredes, sí Duras paredes Y mis ángel no clima Entre tus dedos y sí Entre tus dedos ¿Por qué no sirve? Puedas un maldito Sin miramiento y sí Sin miramiento Siento sordo y pudo De nacimiento Si de nacimiento Me das tormento Puedas un maldito 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 No sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo No sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, ahí llorona, parecen que están llorando Que cuando las mueve el viento, ahí llorona, parecen que están llorando Aire mi llorona, llorona, tú eres mi yunta Aire mi llorona, llorona, tú eres mi yunta Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Por favor Aire mi llorona, llorona de un campo lirio Aire mi llorona, llorona de un campo lirio El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Aire mi llorona, llorona, llévame al río Aire mi llorona, 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 llévame al río Tapadme con tu rebosa, llorona, porque me muero de frío Tapadme con tu rebosa, llorona, porque me muero de frío Tapadme con tu rebola, llorona, 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 llorona El que se te te OMG Gracias por ver el video. 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 Gracias.